Hoy os traigo un haul de servilletas, papel de arroz y productos que he comprado en Dipinto Diplo. Tengo para enseñaros pintura a la tiza, brillantinas y productos muy chulos. Así que vamos con el vídeo. Empezamos con el papel de arroz italiano. Fijaros que bonitos, que diseños más bonitos. Y también tenemos papel soft, pero empezamos con el papel de arroz italiano. Fijaros esta lámina para hacer decoupage en 3D, que cosa más preciosa. Es en tamaño A3. Estas son en tamaño A5, que es como medio folio. Son más pequeñitas y hacen juego. Y esta que es en tamaño folio, también estilo vintage, que son las que me gustan a mí, y de flores. A continuación os voy a enseñar las servilletas para decoupage. Son la mayoría de motivos navideños. Estas, por ejemplo, combina con la primera que os he enseñado y también con estas. Son unos colores muy parecidos y seguro que me quedan preciosos. Tengo una idea en mente que estas dos servilletas van a encajar súper bien. Mientras vais viendo las servilletas, os cuento que Dipinto Diplo es la tienda donde yo suelo comprar este tipo de material. Ya llevo muchos años comprando en esa tienda. Y esta tienda hace envíos a todos los países. Tienen servilletas, papel de arroz, papel soft, material para manualidades como pinturas, pegamentos para decoupage, pinceles, cromos alemanes. Un montón de productos que pueden enviar a cualquier país. Os dejaré, como siempre, la información debajo del vídeo donde pone mostrar más o más o una flechita. Ahí le clicáis y se abre un desplegable con toda la información. Como veis, también he cogido algunas servilletas de flores. Esta, por ejemplo, que tiene unos colores preciosos, combina con esta y con esta, que os voy a enseñar ahora. Tiene las flores, digamos, del mismo estilo, pero con colores diferentes. No es la misma servilleta, pero son las tres del mismo estilo y que combina. Me habéis preguntado muchas veces que si todas las servilletas se pueden utilizar para decoupage. Por supuesto que sí. Cualquier servilleta que tenga una decoración que te guste la puedes utilizar. No hay servilletas que sean, digamos, especiales para decoupage. Cualquier servilleta decorada puede servirte. Eso sí, tienes que quitar las dos capas blancas de detrás y trabajar con la capa decorada. O puedes utilizar una servilleta tal cual. Esta, fijaros qué bonita, de caballos. Bueno, vienen unidos, pero ya sabéis que se recortan las servilletas, digamos, en un cuarto. Esta de flores, que ya sabéis que las flores me gustan muchísimo. Esta servilleta es una preciosidad. La verdad es que es muy, muy bonita. Porque además tiene flores diferentes. Esta servilleta es de paisaje navideño, que es una preciosidad. Y esta también. Y ya, por último, esta de las campanas. Y continuamos con los productos que he pedido para este mes. Este es un producto que es un gel brillantina. Se llama Brillis. Y es de color verde. Tú aplicas este gel y te queda la purpurina preciosa. Puedes hacer hasta relieves con él. Y estos son los colores de pintura a la tiza que he elegido. Esta pintura es súper cubriente porque es muy espesa y cubre un montón. Aquí podéis ver los colores de pintura a la tiza y el color de brillantina. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que os dejo toda la información en la cajita de descripción. Si te gustó, dale a like. Compártelo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.